Algo importante que quiero destacar aquí en este momento, le solicito a todo el pueblo venezolano, este movimiento le solicita a todo el pueblo, a toda la nación, entrar en un momento de oración para que le dé rendimiento al pensamiento del presidente Maduro, para que le dé rendimiento al pensamiento de los discípulos de inicio y para que el Señor de los Cielos llene esta tierra de decisiones para todas las campesinas y los campesinos del país. Nuestro corazón está puesto en que cada uno de estos hombres y mujeres, cada una de estas mujeres, familias, se convierta en una familia exitosa. Queremos que las familias del campo sean exitosas. Por eso le rogamos al Dios de los Cielos, al Poderoso, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que bendiga al pueblo de Venezuela. Es una solicitud que le hacemos porque la Palabra misma lo dice. Clama a mí y te responderé. La Palabra misma dice Jesucristo que todo lo que pidamos en su nombre se nos dará. Así pues que aquí, Señor Jesús, le estamos pidiendo, le estamos rogando, sabiduría para guiar al presidente, sabiduría para guiar al ministro, sabiduría para re-bendecir a humar nuestras tierras y para bendecir y re-bendecir profundamente a la familia campesina y productora de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Poderoso Jesús, divino Jesucristo, con el Dios todo poderoso, sabemos que te invito a tus apóstoles y vea el cielo y desde que vea el Espíritu Santo. Y también te invito, cualquier cosa que digáis en mi nombre se os hará. Clama a mí y me responde. Señor, aquí estamos clamando a mí para llamar a los Dioses de Cielo en el nombre de Dios de Cristo que envía al Espíritu Santo, Señor, y envía a estos hombres y a estas mujeres, Señor. Envíenos el nombre de aquí, un aplauso fuerte al Espíritu Santo. ¡Ale, ale, ale y ale! ¡Cielo en el Dios! ¡Cielo en el Dios! ¡Bendido sea jamás! ¡Bendido sea Jesucristo! ¡Bendido sea el Espíritu Santo! Saludos, primados compañeros de lucha y de trabajo, señores vicepresidentes, vicepresidentas. Estamos aquí, bueno, ya hoy en el Hotel Tamanaco, viendo la forma de cómo nosotros podemos seguir abordando. Estas entrevistas van a ser interesantes con los abordajes que estamos haciendo con los compañeros de la cienismo de Colombia. Espero que ustedes estén atentos a la tarea que se está haciendo de medir. Estoy agradeciendo a todos los compañeros del grupo de trabajo que hicimos aquí, que es por ustedes, que han dado corporación con un lado agrícola, sociedad anónima. Quiero enviarles un fuerte abrazo y, bueno, esperando que Dios nos dé grandes bendiciones aquí y que ustedes y nosotros salgamos adelante, hermanos. Un fuerte abrazo y estamos plenamente seguros que vamos a lograr que el plan Campesino y Percador de Venezuela produce, procesa y exporta sea un plan bien acogido por estos compañeros inversionistas que ya han encontrado un gran interés en él, especialmente en el tema del café de cacao, con el plasmas, la quería agradecernos. Y algo muy importante en el tema de los bonos de capital, los bonos de capital que le ha parecido interesante esta negociación, estas formas de comercialización que es un impulso importante para nosotros. Un fuerte abrazo, compañero. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?